Kaira y mi pieja Tipazun, seguimos con la fiesta y estoy aquí con el músico, cantante, promotor del folclore, gestor cultural, Edwin Farfán. Renata, muy agradecido por habernos convocado, yo muy contento de que estén en nuestra tierra. Esta vez he venido con mi comparsa Expedicionarios, todos los chicos acá y a hacer y toda la gente de Expedicionarios. Para cantarles y para contarles una historia de amor, ¿no es cierto? Este carnaval nos va a contar una historia de amor. ¡Ay, qué lindo! ¿Y la historia de amor de qué se trata? ¿Enamorar a una linda huamanguina? Bueno, en los carnavales siempre vamos a enamorarnos, ¿no? Entonces primero la guitarra se enamora de la quena, de la mandolina y la mandolina se enamora del charango y el huamanguino se enamora de una linda huamanguina. ¡Huamanguina! Muchas gracias a ti, Edwin, gracias a ti, estamos aquí en Huamanga, en Ayacucho, Miskitaki está aquí, muchas gracias por todo el apoyo, así que los dejamos con el tema. Gracias, yo también quiero agradecer a todos, a todos los chicos que nos han apoyado, especialmente a Expedicionarios y a todas las instituciones públicas que nos están apoyando. Gracias por todo. Nos vamos con el musical Huamanguino Enamorado. ¡Adelante! ¡Y a bailar y a bailar estos ricos carnavalitos! ¡Y a bailar estos ricos carnavalitos! ¡Esta guitarra que me acompaña, esta guitarra que me acompaña, esta guitarra que me acompaña, ya enamorado de la mandolina, ya enamorado de la mandolina! Esta guitarrita que me acompaña Se ha enamorado de la mandolina Se ha enamorado de la mandolina También el charango que se cree grande También el charango que se cree grande Se ha enamorado de la linda Quena Se ha enamorado de la linda Quena También el charango que se cree grande También el charango que se cree grande Se ha enamorado de la linda Quena 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 Música Y el ejecutante siguiendo el ejemplo Y el ejecutante siguiendo el ejemplo Ha hecho lo propio de un aguamandina Ha hecho lo propio de un aguamandina Guitarra, charango, quena y mandolina Guitarra, charango, quena y mandolina Cantemos unidos, amigua manguina Cantemos unidos, amigua manguina Cantemos unidos, amigua manguina Guitarra, charango, quena y mandolina 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 Cheerio de un aguamandina Guitarra con cierra Queno y mandolina Mi agarren Enri Dijo Y ¡Gracias!